5 datos sobre el tigre siberiano Grandeza El tigre siberiano es considerado el felino más grande de todo el mundo, llegando a medir más de 3 metros de largo y pesar casi 300 kilogramos. Distribución Este ejemplar se puede encontrar en el sureste de Rusia y partes de Corea del Norte y China. Físico Estos animales son muy buenos nadando, logran dar saltos de hasta 5 metros y pueden alcanzar 60 kilómetros por hora. Longevidad Un tigre siberiano puede alcanzar los 26 años de vida en la naturaleza. Alimentación Su dieta se basa en ciervos, jabalíes, alces e incluso osos. Pudiendo comer de 9 hasta 27 kilogramos de carne. Suscríbete y dale like.